¡Gracias! 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 Quiero que sepan todos ustedes que el Grupo Trigo y Bid se complace en contar con su presencia y hacerte un pequeño presente musical para seguirnos con el único lenguaje de la salud. La música, la música, Trigo y Bid. ¡Gracias! El sonido de las campanas suena excelente. Y es el agua que cae del cielo una bendición de Dios. Es la llamada a misa para dar gracias. Y un grupo se encuentra celebrando 25 años de vida artística. 25 años de cantarle a la vida. 25 años de cantarle al amor. 25 años de cantarle a Dios. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Dime, déjame conocer. Dime, Señor, en qué te puedo servir. El Señor es una gran alegría. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. que nosotros, Señor, bendiga. Que reina en el cielo, que en la tierra baja a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra baja a los hombres que amaré. que en la tierra baja a los hombres que amén. Gloria al Señor, que en la tierra baja a los hombres que amén. Gloria al Señor, ¡Gracias! 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 Viste el buen camino, y ahora quiero Señor, conocer otra vida, y en santa comunión, quiero pedir perdón, para un alma perdida. Me dijo mi Señor, mi perdón ya lo tienes, aunque siento dolor, sé que tú te arrepientes, si es que buscas perdón. No todo está perdido, sé que me encontrarás, porque tú lo verás, al final del camino.